Hola, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Nayeli y sí, traigo la misma ropa porque hay que aprovechar el tiempo. Y bueno, como ya se dieron cuenta, en el título y en la miniatura del día de hoy les quiero hablar acerca de La Bestia, una historia sobre la belleza de un príncipe de Serena Valentino. Este es el segundo libro que yo leo de esta serie o colección, según yo es una serie, porque conforme los voy leyendo me voy dando cuenta de que todo está conectado y resulta un poco revoltoso, pero ahorita vamos a entrar en detalles de eso. Este libro yo lo compré en la fil, tuve por ahí un conflicto personal con esa compra, pero pues ya ni modo, era un libro que yo les había contado cuando les hablé del libro de Úrsula, que les dejo ese video aquí en la i, que yo le tenía muchas ganas a este y al de Maléfica específicamente, pero pues bueno, solamente pude conseguir este. Y sin estar muy segura, podría decir que es una especie de precuela a la historia que nosotros conocemos de la película de Disney. Se lee muy rápido y en realidad la historia es muy sencilla, la narración es muy fluida, pero la verdad la historia sí es un poco o mucho revoltosa. Aquí vemos a un príncipe mimado, grosero, egocéntrico, que se vuelve tan insoportable con el pasar de las páginas que tú realmente como lector estás esperando que le pase algo malo. Así de insoportable se vuelve el príncipe este. Pero para que eso suceda, para que algo malo le suceda a este príncipe mimado, aparecen unas hechiceras que me voy dando cuenta que son parte importante de esta trama que une a todas estas historias. Creo que hay un libro que precisamente es este, Las Hermanas Perversas, que trata precisamente de estas hechiceras. Yo todavía no lo leo, lo empecé a leer, pero me expolié los demás libros, entonces preferí esperar. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso, de la línea temporal y todo eso. Pero les decía, estas hechiceras que aparecen aquí son importantes en toda la línea narrativa y conectan todas estas historias, al parecer. Y obviamente ellas son parte importante de la maldición del príncipe Adam. Porque sí, por si no sabían, se llama Adam. O al menos así nos lo dicen aquí. Tengo entendido que estos libros están autorizados por Disney, así que el príncipe, o sea la bestia, se llama Adam. Para los compas. El libro, como ya les expliqué, narra muchísimo sobre el pasado de Adam, por eso les digo que puede funcionar como una precuela. Nos habla de sus creencias, su vida, sus aficiones, sus trofeos. Y una cosa que a mí me sorprendió mucho, pero que comentándola con Andrés fue como de, pues es que sí tiene todo el sentido del mundo. Porque este príncipe es igual a ese personaje, al menos en este libro. Y es la revelación de quién era su mejor amigo. Traumada quedé. En este libro vemos aparecer a un par de mujeres antes de que Bella entre en la historia o en la vida de la bestia. Vemos que él era alguien que estaba, si bien buscando a alguien con quien casarse para todas estas alianzas que se hacían entre los reinos, no era como que su principal preocupación. Él se preocupaba por otras cosas como la cacería, ser guapo, ser admirado, etc. Pero bueno, aquí vemos que pasan, supongo que más mujeres, pero aquí se mencionan o resaltan dos de ellas. Una, la primera, era demasiado poca cosa para él y su ego y terminó, pues, lastimándola al rechazarla. Aquí tuvo mucho que ver este mejor amigo que les menciono. Porque fue como que el que le dijo, oye, esta chica no es lo que te ha dicho que es. Esta chica en realidad se dedica a esta otra cosa, es hija de tal persona y pues como que no te conviene amigo. Y el otro, pues, en su ego, simplemente aceptó esa verdad como absoluta y fue a terminar con esta chica, dejándola muy mal. Y la otra chica que aparece era demasiado complaciente, educada. Y lo que lo volvía casi perfecta es que era muy callada y nunca lo contradecía, al contrario. Pero aún teniendo esas cualidades que si bien en esta época eran consideradas virtudes en una mujer, no era suficiente para soportar lo que se venía en la vida del príncipe Adam. Porque justamente a ella le tocó ya esta transición cuando el monstruo o la bestia empezaba a aparecer y empezaba a apoderarse del príncipe Adam. Obviamente aquí se toca la llegada de Bella, ya vemos a un príncipe Adam slash bestia ya muy decaído, ya sin ninguna esperanza. Y vemos que aparece Bella en su vida, cómo se van dando las cosas. Hay por ahí una revelación con la escena de los lobos, que esa si no me la veía venir, fue como de, ¡ah! ¿Cómo crees? Pero a como te va contando que la bestia se va apoderando del corazón del príncipe, tiene mucho sentido. Y traumada quedé por dos. A partir de ese momento de la llegada de Bella y esta escena con los lobos y todo eso, vemos la historia que nosotros conocemos y vimos en la película, pero la estamos viendo como desde un punto de vista lejano. No sé bien cómo explicar, porque está narrado obviamente por una voz narrativa, pero tiene como que también puntos de vista de la bestia y de las hechiceras. Es como muy confuso, es lo que les digo, que de repente fue como, ¿quién me está hablando aquí? Pero bueno, dejémoslo en que vemos esa historia, pero como si la viéramos de muy lejos y de una manera no tan enfocada. Creo que esa explicación puede funcionar. Si son fans de esta historia, es muy probable que les guste, pero sí tienen que tener presente pues que todas estas historias se conectan. Hasta el momento solamente tengo estas tres, las hermanas perversas, la bestia y Úrsula. Pero también están disponibles ya en español Maléfica y la reina malvada. La verdad no sé cuál va primero. En este momento que estoy grabando lo sabía, pero ya se me olvidó porque tengo memoria de Dory. Así que les voy a dejar por aquí el orden en el que van estos libros. Solamente si por azar es el destino les llegó a sus manos este, no lo lean. Hasta que lean esto porque se van a espolear y no van a entender nada, créanme. Porque yo lo intenté, de hecho me quedé como en la página 10 y fue como que, ¿qué carajos? Así que no lo hagan amigos. Y bueno, una vez explicado esto, les dejo los datos de este libro por aquí. Yo le di una calificación de tres gatitos porque les digo que la verdad... Me generó más conflicto todavía después del conflicto que fue comprarlo. Pero la portada está preciosa. Las portadas en inglés son mucho más bonitas porque tienen la sobrecubierta y en la parte interior tienen como que la cara humana de los villanos de Disney, lo cual es muy chido. Pero bueno, así es la cosa con estos libros. Entonces, pues sí, este libro lo estuve leyendo en el veranotón, afortunadamente, porque si no yo no sé cuándo me hubiera tenido el tiempo como de leerlo. Pero pues sí, esa es mi historia con estos libros. Si alguno de ustedes ya lo leyó o ha leído uno de estos libros de villanos de Serena Valentino, déjenmelo en los comentarios. O si les gustaría leerlos o qué opinan ustedes de que de repente se hagan como este tipo de cosas, ¿no? Que nos muestren la historia del villano, más allá de la historia de las princesas o los protagonistas de las películas de Disney. Y también déjenme cuál es su villano de Disney favorito. Y pues sí, muchas gracias por verlo. No se les olvide suscribirse si todavía no lo hacen y dejar su patita arriba. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!